Fígaro, son cuá, ey, Fígaro, son cuá, Fígaro, cuá, Fígaro, la, Fígaro, cuá, Fígaro, la, Fígaro, su, Fígaro, yo. Las barberías han vuelto a tomar un impulso importante en nuestra ciudad y también en el país. En este sentido estamos aquí en una barbería que mezcla lo que es el corte, mezcla las motos, tenemos un café aquí detrás y todo pasa en la barbería de Facundo Costa. ¿Hace cuánto que estás dedicándote a esto? Y con el tema de las barberías en realidad hace poco que lo practico, pero sí vengo estudiándolo ya hace un par de años porque es una moda que viene, que está muy a full desde Europa, en España se está usando muchísimo y sobre todo porque tiene que ver con una cuestión del espacio para el hombre. Así como las mujeres tienen su peluquería y van y charlan y están horas, la barbería tiene eso. Hoy en día la diferencia entre un barberio y un peluquero es simplemente que aparte de embellecer el cabello de la persona también hace hincapié en la barba, pero en la edad media, más que nada en Europa, el barbero era también un cirujano. La barbería y la peluquería masculina ha tomado un gran envión en esta última época, este último año y medio, dos. Creo que el hombre por ahí necesita también un cambio, verse bien y la misma época en la que estamos viviendo nos lleva a querer siempre estar un poco mejor. La gente cree que porque es barbería hago nada más que barbas, es una peluquería que incluye toda la parte de barba. Con respecto a los productos, hay productos por ejemplo que alizan la barba, la mantienen, para ese famoso picazón de días de barba, bueno, todos estos productos hacen que uno los pueda llevar. Aparte, la verdad es que la barba se está usando mucho, está muy de moda. No tengo muchos clientes de barba larga, de barba con mucho volumen. Sí tengo muchos clientes que vienen a hacerse un simple arreglo de marcado y le da mucha importancia una vez que se lo empiece a hacer. Te doy un ejemplo, vienen un viernes para arreglarse para salir de la noche, se cortan el pelo, se marcan la barba y a mitad de la semana próxima ya están de vuelta haciéndose el retoque porque tienen los crecimientos. Todos me preguntan qué hay diferencia entre el marcado y el trabajo. El marcado es simple, la barba tal cual llega a Harcourt, se le hace un marcado, una definición, una forma y el trabajo ya cuando uno le hace un rebaje le da otro ángulo, otra forma. Y en tema de corte lo que se está usando es la tendencia Yankee, la tendencia italiana, europea, que es el pelo corto en los laterales, en la parte de la nuca, desgastado. Hoy en mi peluquería, acá no piden, acá dejan que creamos, porque esto es arte, digamos. Así que no todas las cabezas son iguales, no todos los cortes son iguales. Cada vez se usó más corto y hoy en día 8 de cada 10 personas están usando el corte, lo que se llama el degradé, el desvanecido, el fade. Tiene diferentes nombres pero va lo mismo, donde se usan, el pelo arranca de más corto, más largo. En esta barbería pasa algo particular y que es mezclar motos, un café detrás. ¿Cómo hacés para juntar, para sumar esas pasiones? Imagino que deben ser también para vos lo que tiene que ver con las motos, el café. Sí, sí, bueno. ¿Cómo surge el idea? En realidad, las vueltas de la vida. Yo empecé a armar una moto, una Café Racer y empecé a venir acá. Los chicos hicieron gran parte de la moto. Después yo empecé a estudiar peluquería, empecé a estudiar barbería. Y las cosas se fueron dando y me invitaron a participar de acá y bueno, acá estoy. Lo que pasa es que bueno, esto tiene la ventaja de que parecería ser el verdadero club de hombres. Que tiene que ver con el bar, vos podés venir. Mucha gente que tiene el turno a las 5, por ejemplo. O 7 de la tarde, viene un rato antes, toma el café, el diario, toma una cervecita, vienen 2 o 3. Sienten en el living, charlan, mientras les corto uno. Hay motos. Hay motos, hay charlas de motos. No es excluyente no ser motoquero.